Hola otra vez, buenos días. Bueno, hoy estamos en Osor, en Peer Riding Vipers, en la provincia de Girona y vamos a ver la pista de la Copa Catalana del 2019, que se celebrará el 18 y 19 de mayo. Bueno, aquí hay gente que está haciendo el bike park y también hay gente que está entrenando el circuito, así que vamos a empezar. Empezaremos por la Ballou, que es una pista azul que nos llevará hasta la pista de la carrera, que esto se quedará de pista de enlace y la verdad que es una pista ideal para calentar. ¡Salí! Allí eran unos franceses que suelen venir aquí de Vipers, así que bueno, la verdad que esta pista es muy guapa, es muy parecida a la del 2018, hay algunos cambios, si no has estado todo, pues se enlaza con la del 2016, la primera carrera que fue en el 2016. Bueno, esta será la tercera vez que se hace y la verdad que es muy, muy bonita y muy guapa. Bueno, si nunca habéis venido aquí, la verdad que os lo recomiendo. Es un bike park en Girona, a unos 50 km de Girona, a una hora, a una hora y media de Barcelona, al lado del pueblo del Anglés y muy cerquita de la meca del Enduro en Cataluña. Sí, está aquí al lado. Al lado de Santa Coloma de Farnes, de Río de Arenas. Y la verdad que estas montañas son preciosas. Bueno, aquí aún no estamos en el enlace, disfrutando del bike park. La verdad que viene perfecto para calentar. Hemos pasado un puente de madera, en carrera habrá otro puente. Está aquí muy, muy guapo. El remonte se hace en pickups, como podéis ver. Y os lo recomiendo venir. Es muy guapo este sitio. ¿Cuántos bike park no son guapos? Primera pregunta del millón. Bueno, esta será la segunda prueba de la Copa Catalana de 2019. La primera fue en la Sorrera. Esta es la segunda. La tercera era, iba a ser en Spot, pero finalmente cambiaron la sede a Vieja, a Aranbaiparks, en la pista de DHO. Sí, desde aquí mando un saludo a los de Aranbaiparks, o Endurumíes también, es la misma, que me dedicaron el circuito. La verdad que es un clásico de la Copa Catalana. Lleva unos cuantos años sin celebrarse, pero es un circuito que vale mucho la pena. Igual como esta. Se celebrará el mes de junio, 18 por ahí. La verdad que os la recomiendo venir. Y ahora seguimos en la Balú, para que veáis. Pues estamos cerquita ya del enlace con el circuito de la Copa Catalana, que se llama Copa 18. Hay una pequeña modificación. Cada año modifican un poco. Así que, bien. Me tenéis que perdonar si no hago algunas cositas, pero, bueno, las pasaré como pueda. Mira, aquí es el cruce. ¿Veis? Balú a derecha y Copa 18 a izquierda. Bueno, es un enlace. En este tramo hay que caminarlo como mucho un minuto. Así que no es nada. Y la cuarta prueba de la Copa Catalana, si no me equivoco, será en octubre o noviembre, no me acuerdo ahora mismo. Disculpadme, pero tenía que haber sido en este mes de abril, pero tuvieron que retrasarla debido a las elecciones. Así, para no solaparse, pues, se decidió cambiar de fecha. Bueno, espero que vengáis a la carrera. Así que, bueno, será en el fin de semana del 18 o 19 de mayo, como he dicho. Y ya que estáis, por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal de Playbike Show. Dejadle un like, un comentario, si os está gustando el vídeo o no. Y la verdad que me ayudaría mucho a crecer el canal, para saber qué es lo que os gusta o lo que no os gusta y todo. Bueno, mirad, qué paisaje más bonito, de verdad. Vale la pena. Ya está empezando a empezar el calor, así que vamos bien. Aquí empezarán las filas de los corredores. Aquí en la curva habrá una plataforma, que es donde empieza la carrera. Así que, vamos a ver. No, un poco más adelante. Ya podemos pedalear. Así que vamos. También colgaré un vídeo en 360 de este vídeo, así que espero que os guste. Ya llegamos a la plataforma. Aquí tenemos la famosa plataforma. Bueno, vamos a subir. Ya de aquí, esto no se comienza. Vamos para allá. Venga. Bueno, vamos a ir de tranquis para ver el circuito, así podéis analizarlo tranquilamente. Entraremos a la hecha, que ya empieza lo bonito. Esperemos que no llueva cuando hagan la carrera, porque si no, esto dará miedo, miedo. Así que bueno, os recomiendo que vengáis, es un circuito muy chulo y muy guapo. Es técnico, tiene sus cosas, pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Con la calma, pero se puede. Así que bueno. Este tramo ya pertenece al circuito que había en el 2016. Aquí empieza ya a empinarse un poco. Así que hay que andar con cuidado. Hola, ¿estás bien? Aquí ya tenemos algo. Gente que ya está entrenando el circuito. Para verlo. Vamos allá. La mayor calma del mundo. Hola Rubén, ¿qué tal? Es guapo, ¿eh? Con la calma. Esta es la parte nueva. Que da enlace con otra vez al sellado. Antiguamente pasaba por arriba. Así que esto hay que tener cuidado porque se deshace mucho el suelo. Es guapísimo. Y hace dos días que ha llovido. Así que el terreno está perfecto. Si me disculpáis, esto lo voy a pasar andando porque eso... Ya me cogí mucho miedo hace un par de años porque me caí de morros y no me gusta nada. Ahora enseñaré por qué. Porque no es muy cortado. Aunque podría hacerlo bien. Bueno, vamos allá. No tiene más. Así que vamos. La verdad que es una de las pistas con más bosque que hay. En la Copa Catalana. Junto con Valnor. Y... La de Villella. Bosque profundo. La de Villella. Que por ahí. Va a pasar por aquí. ¡Yopa! Ahora que es más limpio. Bueno. Y seguimos. Si podéis. venidnos a este Vipark a probarlo porque es increíble, muy bonito y es muy natural, bastante gracioso, hola Manolo, que tal, hola está Manolo entrenando con Jambi y pasando, hola, este drop, vamos a seguir y ver su preciosidad, la niña de sus ojos, bueno eso sería la Julia, saludos a la niña y a la madre también que me voy, que me voy, se me ha ido, esto pasa cuando te desconcentras un poco bueno, ya estamos llegando al segundo puente que la verdad que es guapísimo y aquí tienes un bajador bueno, ya hemos pasado eso, ya estamos llegando casi al final, ese tramo, el bosque, que tiene muchos dubis la verdad que es muy agreste es divertido la verdad, te enseña mucho hay que venir con un mínimo de nivel técnico y físico porque si no, lo vas a sufrir bastante bueno, aquí está salto final, bueno, más bien el drop ahí tenéis, el drop que va a ser que no salto y aquí está la alternativa si me permites si me permites no veo más fácil saltar que bajar por aquí si, porque esta tiene también lo suyo tienes que tener mucho cuidado no, no, tranquilo, tranquilo, puedo, puedo, puedo puedo, perfectamente gracias, tío eso sí, en día de carrera hay que mirar mucho el drop ¿eh? el vídeo que has hecho antes era de la mierda no, es esta es lo mismo bueno, seguimos y aquí llegamos a meta este es el salto de meta así que bueno si os ha gustado por favor darle un like dejad un comentario y suscribiros al canal espero veros pronto en la carrera bye